Sin ningún contratiempo y con total normalidad, la empresa Aguas de Barranca Bermeja adelantó durante este sábado trabajos de mantenimiento en la planta de tratamiento del acueducto, así como de las redes de energías y los tanques de almacenamiento de agua. Son trabajos que requería la empresa y gracias a Dios van en buen avance. Trabajos que con todo el personal interno y externo hemos seguido realizarlos, hemos sabido realizarlos y la idea es que va a mejorar en la continuidad y la calidad del servicio a todo el municipio de Barranca Bermeja. Se recomienda a los ciudadanos que una vez se restablezca el servicio, tome las siguientes recomendaciones. Ahorita tenemos 374 kilómetros de tubería de acueducto en las redes de conducción y distribución que están desocupadas. Una vez nosotros empecemos el restablecimiento del servicio, empiezan a llenarles, empieza la presión a aumentar y esto es lo que hace el desprendimiento de la biopelícula que está adherida en la parte interior de las tuberías. Allí pues la recomendación a los usuarios es abrir los grifos hasta que el agua aclare con el fin de mitigar los problemas que tenga de color el agua. Y posteriormente nosotros también estamos haciendo trabajos como las purgas en las tuberías de conducción y distribución en las redes de la ciudad. Con esta suspensión del servicio durante 12 horas en la ciudad, la empresa Aguas de Barranca Bermeja busca seguir mejorando la prestación del servicio en la ciudad.